Bueno, hay un tuit de Díaz Canel que dice lo siguiente. Hay un bloqueo que es real y objetivo y nos hace mucho más daño y denunciamos allá en todos los escenarios. Significó Díaz Canel, pero hay otro que es mental y tenemos que romper para poder avanzar en el desarrollo. Estas reuniones son también para romper ese bloqueo mental reflexionado. Ok, yo le tengo una propuesta a Canel. Vaya, porque después dicen no, porque ustedes critican, pero no proponen. Yo propongo. El embargo como política norteamericana a raíz del robo de las propiedades y las inversiones de sus ciudadanos. De limitar el comercio de determinada forma de no dar crédito, que se yo. Ok, depende del Congreso americano. Ustedes consideran que hay que seguirle diciendo al Congreso, oye, quédate dado, quédate agitado, no importa que le hayamos robado a todos tus ciudadanos, no hagas nada, no le hagas nada a los ladrones. ¿Ves? Es su visión del asunto. Ahora, al tú reconocer y estar claro y estar seguro, más que tú, nadie puede saber eso. Tú que te reúnes con Machado, tú que te reúnes con Raúl, tú que estás ahí en el ambiente, ya él ha declarado. Hay un perro bloqueo mental. Entonces, ¿cómo tú aspiras a cambiar el bloqueo norteamericano sin devolverle ni un centavo a todas las víctimas que le robaste todas sus inversiones? Mientras ahora llamas a otro inversionista de la que hubo dado, pero la historia es muy larga. ¿Cómo tú aspiras a que los americanos renuncien a todo lo de ellos? Si tú no eres capaz de lograr romper el bloqueo mental de ti mismo. Porque si ya yo reconozco, y esto volvemos a la lógica y a la matemática, esto no es ni política, es lógica matemática. Si yo reconozco que, vayate la visión de ellos, que el pueblo de Cuba tiene dos bloqueos que le hacen daño. Uno allá del americano y el otro es el bloqueo mental que hay en Cuba. ¿Por qué no levantan el bloqueo mental? Si yo tengo dos cuchillos enterrados, de acuerdo a la visión de ustedes, resolvemos, oye, queda una cosa ya en que enfocarse. Pero ¿por qué les es tan difícil a los comunistas levantar el bloqueo mental que tienen en Cuba? ¿Qué la gente no puede decir? ¿Qué la gente no puede hablar? ¿Qué no se puede opinar? ¿Qué no se puede votar? ¿Qué no se puede elegir? ¿Qué no te puedes afiliar a nada? Que no puedes emprender, que no te puedes enriquecer, que no puedes progresar, que tienes que vivir hecho un miserable la vida entera. Y sin quejarte, ¿por qué no rompen el bloqueo mental ahora? La pregunta es, ¿de quién depende el bloqueo americano? De los americanos. Ah, sigue ahí, no sé, manda al Azo a pedirle leche, a que se la mame cagar. No sé lo que hace el Azo. Bien, no sé, un día que harán los americanos. Ahora, ¿qué justifica? Tú dices que los gringos, esos los yanquis, odian al pueblo cubano, pero sí tienen un bloqueo. ¿Y ustedes por qué tienen el bloqueo de ustedes? Ay, no sé si la pregunta que yo me estoy haciendo es una bobería o es una cosa lógica. Si ustedes, que son los defensores, los que aman, porque de ahí están los que odian. No, no, ustedes son los que aman al pueblo de Cuba. La parte que les toca a ustedes, que para mí es el 99.9%, pero vamos a suponer que para ti sea el 20, el 10, el 30. ¿Por qué ustedes tienen bloqueada a Cuba desde adentro? Explícame, porque si el país está viviendo una contingencia con un tercer país y usted puede hacer todo lo necesario dentro de Cuba para lograr que el país respire mejor, y se desasficie de eso que ustedes dicen que hay. Óyeme, con más razón todavía. ¿Cómo si los americanos le dan un golpe a Cuba? Tú le vas a dar cuatro más por la cabeza para acabarla de destruir. Al revés, pero a ver si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué Ragú bloquea a Cuba? ¿Por qué Canel bloquea a Cuba? ¿Por qué el buro político bloquea a Cuba? ¿Por qué a quién se refiere Canel con el bloqueo mental si en Cuba hace lo que le sale a ellos de su papaya de 40 libras? ¿O en Cuba se hace lo que digo yo? ¿O en Cuba se hace lo que pide el pueblo, lo que dice la vieja que está en el obedecio y esto no aguanta más, esto no sirve? En Cuba se hacen los caprichos de ellos. Así que ya usted lo tiene aquí confesado por el propio Crapulín en jefe. En Cuba hay un perro tremendo bloqueo mental en el buro político del Partido Comunista que a ellos no le da la gana. ¿Y por qué no hay manifestaciones contra este bloqueo? A ver, ¿por qué si lo confiesa el propio Canel, Carlos Lazo no organiza en La Habana un código PIN, una cosa? Y tú dices, coño, ¿por qué el bloqueo americano es más malo? Bueno, pero este es un 10, un 15, un 20 por ciento. Qué bueno salir de eso, ¿no? Ya lleva Carlos Lazo cinco o seis años haciendo papelazos en Estados Unidos contra el bloqueo de los Estados Unidos. Ve acá por qué Carlos Lazo no hace una bicicletada en Cuba contra el bloqueo mental de los dirigentes comunistas. A ver, dime tú si tiene lógica o no tiene lógica. Tuviera más lógica que el Quinqué que va a sacar a pasear a Joshua lo saque contra este bloqueo. Si ya contra el otro hacen de todo. Digo yo, digo yo, pero además, para resumir, Díaz Canel y otras autoridades intercambian en Pinar del Río. Se fueron para Pinar. Se fue para Pinar, Pinar del Díaz Canel y vamos a ver cómo fue, a ver si fue desbloqueado mentalmente o bloqueado. Vamos a ver cómo andaba. Convocatoria de esta reunión a cómo ustedes estrategias la materializan para que incluso en condiciones de bloqueo recrudecido nosotros vayamos un año mejor y en ese año mejor no solo mejoremos la perspectiva, mejoremos las posibilidades de calidad de vida de nuestra población de solución de problemas. Así que vayamos creando una base productiva y además de pensamiento que nos permita años por años avanzar incluso, como decía, en las condiciones de bloqueo. recrudecido. Si algo tenemos que hacer también desde el partido es fomentar la unidad. Es la consagración al trabajo. Es la insatisfacción revolucionaria con lo que hacemos. Tenemos que dejar de empujarnos del conformismo. Muchas veces nos detenemos a explicar todo lo que hemos hecho, pero como bien decía el primer ministro, muchos de esos planes no resuelven las necesidades de nuestra población. Y como bien decía el inicio, nuestro pueblo también está esperando solución. Vivimos tiempos diferentes y hay que buscar soluciones diferentes a los propios problemas que tenemos. Y que nosotros no vamos a enfrentar estos desafíos del 2023 haciendo un poco más de lo mismo que hemos venido haciendo antes. Tenemos que aunar esfuerzos, aunar esa inteligencia colectiva, aunar todas esas potencialidades en función del cumplimiento de los planes, de los presupuestos y de resolver precisamente los problemas que están afectando cada institución. Y estamos conscientes de que hay problemas en la vivienda, de que no hemos recuperado todo. Pero el esfuerzo que se hizo aquí por los pinareños y por las fuerzas que en otro lugar del mundo no se logra en ese tiempo. en tal corto tiempo ese nivel de recuperación. Al otro día del ciclón, ahí estaban. Iniciativa pública y privada saliendo caravanas completas de jama, no de muela, no de quinquete, caravana de jama. Tu viste los videos de que hizo el drone de más de 10.000 carros de la FPL. Te llamo a mis amigos de Formayer, de Tampa, de Key Coral, que quedaron. Óyeme, aquí sí hay cosas para tumbar. No es que tú pasas por un platanal. No, no, no. Aquí sí hay cosas para tumbar en cada centímetro. Hay comida. Aquí hay comida en todos lados. Las tiendas están llenas, tú estás lleno, tú estás no sé qué, ya están en la carretera, quedan cuatro cosas por allí. Ahora le hicieron más bonita, ahora le hicieron mejor. Allí no se para de construir. ¿Tú te acuerdas que mes y medio después de que pasó el ciclón por Pinar del Río? Aquí pusimos los videos. Barrios enteros cocinando con un caldero en el medio de la calle diciendo aquí no ha venido nadie. Aquí no hay nada, aquí no hay un burro maduro, aquí no hay, aquí estamos vivos de milagro. Ah, dice que el esfuerzo que se hizo por Pinar del Río fue tremendo, pero usted ve la dinámica de la reunión. Usted escuchó algo nuevo y es de que ellos que son los mandamases del país le están pidiendo a cuadros que no pintan ni dan color que innoven, que inventen, que hagan cosas diferentes. ¿Qué le pasa a un cuadro que diga no, ya esto no va a ser aquí así, ahora va a ser una economía abierta del mercado. ¿Dónde va a parar? Pelotón de fusilamiento. ¿Tú crees que algún cuadro allí se atreve a tomar alguna iniciativa, a hacer algo por su cuenta cuando está robando, construyendo en una casa la madre y otra la querida por allá, que los bloquee la cosa, ¿no? Todo el mundo sigue el hibrí. Y qué cómico, como dice Marrero, aplicar toda esa inteligencia colectiva al cumplimiento de los planes y de los presupuestos que le mandamos de La Habana. ¿Cuál es la inteligencia que tú vas a aplicar si está todo escrito ahí como hay que hacerlo? ¿Cómo ha estado escrito mal y siempre? No, no vamos a lograr cosas haciendo más de lo mismo. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a hacer elecciones libres? No. ¿Vas a permitir libertades? No. ¿Vas a permitir el enriquecimiento y crecimiento y éxito del propio cubano? No. ¿Vas a irte del poder? No. Entonces vas a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Que yo sepa, vas a hacer lo mismo en todo. A ver, vamos a ver si terminamos este bodrio. La operación y tú ves a la gente trabajando el fin de año hubo opciones. Por ahí se combinaban también todas las cosas. La adversidad, el esfuerzo, el compromiso entre todos, la atención que le dieron a los problemas y eso también genera fuerzas en dos, eso genera también compromisos y miren, yo siempre he dicho victoria genera victoria. Cada vez que superamos problemas y salimos vencedores, eso genera más victoria y yo creo que esa es la más. Él tiene razón. Victoria genera victoria, pero ustedes no han tenido ninguna. La única victoria de ustedes es seguir en el poder a pesar de todo. Han perdido, bueno, el pueblo de Cuba ha perdido todas las batallas con ustedes. Ustedes le han ganado todas las batallas a nuestros abuelos, a nuestros padres, vaya, si la victoria de ustedes es destruir a Cuba, están ganando. Ya no quedan ni cubanos, ni cangrejos allí. Pero lo más, dice, bueno, y derrota genera derrota. Derrota genera derrota. Ya antes quitaron los huevos, ya los cinco son tres, bueno, una derrota. Bueno, ahora el agua ya no va a venir dos veces a la semana, no se la ve, que no hay corriente. Ya la corneta no va a ser. Ahora resulta que está dos en dólares. Ahora entonces no hay dólares para comprar. Ahora, oye, ha sido de derrota, 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 derrota. Óyeme, no hay forma de que vaya, el pueblo le gane una batalla a ustedes. Ustedes le ganan todas las batallas al pueblo, le encarcelan a los hijos del pueblo, lo hacen llorar a las madres del pueblo, lo acaban con el pueblo. Ay, Dios santo de la vida. Qué nuevo y qué innovador el discurso de estos dirigentes. Wow, todo lo que traen es, vaya, parece que estoy oyendo un casete de eso de, Dios mío, qué fácil es ser ministro, qué fácil es ser presidente, qué fácil es todo en Cuba. Tú puedes, lo único que tienes que hacer es decir lo mismo siempre, en todos lados, y te echas como lazo y con el machado y eso, 63 años en los cargos ahí arriba, no te tumba nadie, solamente apréndete lo que tienes que decir todos los años.